Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú des, yo daré Dispuesta estoy a dártelo todo Y así permanecer Mis ojos hoy en ti fijaré En verdad mi corazón guardaré No dejes ni un momento de guiar Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú des, yo daré No dejes ni un momento de guiar Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú des, yo daré Amén 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 Amén